Aquí tenemos una carrasca. Esta carrasca, como todos os podéis imaginar, nació de una semilla, que es la bellota, de la cual sacó este tronco, un tronco único. ¿Qué ocurre si este árbol perece o el tronco perece porque ha sido cortado o por un incendio? Estos árboles, como otros muchos, tienen preparadas bajo el suelo una serie de yemas de las cuales pueden rebrotar. Esto nos va a permitir que nosotros perdemos este tronco único pero a cambio tendremos este otro. Esto es un recepe de una carrasca en la que vemos que hay varios troncos, a veces hasta una docena de los mismos y son todos el mismo árbol. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos un árbol con muchos troncos. Bueno, es una adaptación que tienen estas especies para poder sobrevivir a los cambios que tienen en el medio. Pierdes el tronco por el viento, por una corta o por el incendio, el árbol sigue vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!